Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy toca cositas buenas en Granblue Fantasy. Hoy era día de Flash Gala y nos han sorprendido con dos señoritas bastante interesantes. Una de la historia que estamos viendo ahora de la luna, que está bastante bien para ciertas cosas, es un personaje de nicho y la que más importante es para mí ahora mismo que es Galleon. La estamos esperando muchísima gente y, sinceramente, pinta muy bien. Después haré un vídeo analizándola, a ver cómo queda en general ella, pero ya os digo que las dos personajes que han venido hoy son muy, muy buenos. Vamos a ver si me tocan. ¿Y cómo me va a tocar? Pues voy a forzar la máquina. Tengo de sobra para poder hacerlo. He estado ahorrando mucho tiempo, he esquivado algún banner que era interesante para esto y es el momento. Ya empezaré a ahorrar de cara a verano, porque en verano salen cositas buenas y aún falta que toque otro dragón que quiero, que es Wandus. Entonces vamos directamente al meollo del asunto. Esta señorita que estáis viendo ahí, que es parte de su Oggi, o sea, si quien sabe dónde tocar, va a salir. Va a salir porque la voy a forzar, pinta excelente en muchos aspectos y la otra, pues si me toca, pues estaría muy bien para también hacer algún tipo de TK en agua, que, bueno, no tengo problemas ahora mismo en ello, pero es una ayuda más. ¡Ay, Dios mío! Galleon, has tardado mucho en salir. Y esta Guild Wars va a pintar muy interesante con ella. Vamos a ver, primera tirada de las 300 y tenemos un SSR. No creo que sea ella, pero a ver quién sale. ¿En serio? ¿Me cago en ti? Hijo de... Bueno, tengo otro Nehan. Hijo de... Ah, ¿por qué siempre que hago cosas para conseguir un personaje, después me sale? Aquellos que hayáis visto mis anteriores Sparks, veréis por qué tengo odio de esto. Al menos ya ha pasado medio año, entonces ya no me duele tanto, pero me sigue doliendo. Cabrón, hijo de... Ah, Dios, cuánto odio te tengo. Bueno, ahora vamos con las tiradas de cristalcitos que tengo ahí acumuladas, que he participado en todos los eventillos, así que he ido acumulando bastantes. Entonces, recuerda que estas, al ser tiradas individuales, que tiramos de 10 en 10, no os aseguran nunca que toque una SSR. Así que puede salir lo peor de todo, que es el cristal azul, y esperemos que toquen muy pocos. Y tenemos un cristal de colorines. Está muy bien, porque estamos en Flash Gala, y es muy probable que toquen cosas bonitas. Y aún hay algún que otro gran que no tengo, así que esta es una buena oportunidad para que toquen. Tú no eres, tú eres Teresa, si no me equivoco, y tu arma no es que sea la gran cosa, creo. No, no lo es. No lo es. Ella era buena hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Podías incluso pensar en ir a por ella, pero creo que no ibas a por ella, de todas formas. Vale, tercera tirada. Tenemos dos SSRs por ahora en tres tiradas, así que no está mal. Una de ellas ha sido una gran. Dos lunas doradas, que no está mal. Eso me acerca más al siguiente Zero Ticket, que si no está, ya estará muy cerca. Y a ver qué viene por aquí. ¡Oh! Al final... Ya os digo, si me toca Galeon en tiradas naturales, si es muy pronto, me pensaré si terminará el Spark. Porque la de agua no la necesito. ¿Quién eres? Ok, Lancelot. Bienvenido. Hablando de personajes de agua. Lancelot. ¿Este puede hacer que me haga un equipo alrededor de Fediel y él? No digo, Fediel no, de Filene. Interesante. Además, su arma es muy buena. Que no me cuente estas películas. Se ha presentado, ha dicho que necesita mi poder y después se ha pegado un grito random. Los caballeros estos me caen mal, pero por el concepto de cómo son, ya está. No es nada personal. Pero el personaje pega muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y su arma es bastante puntera, fijaros, de que es como la de Sandalfón, pero en agua. Sabemos que estas cositas, cuando aparecen, las cosas están muy, muy bien. Así que, gracias por el arma. Así que, gracias por el arma. A lo mejor en un futuro, si me toca Varuna, que no la tengo ni en su versión básica, me paso a Primal y este arma, pues sería, bueno, sería no. Será esencial. Y, ay, el terror del cristal azul. Después de un gran nuevo, toca la peor tirada imposible, que es nada. Nada en absoluto. Bueno, un plus que ya necesito. Ya tengo todos los pluses para tener el equipo entero 300, así que ya los pluses como que no. Es más que nada quitarse el problema de andar cambiándolos, pero no es un gran problema hoy en día. No hay que gastar rupias para ello. Otra tirada que no toca nada, pero vale. Después de tocarme un gran, nuevo además, no estoy tan descontento. Además, vamos muy pronto en el tema de las tiradas. Cuanto antes toque la cosa es mejor, pero... A ver, siendo Flash Galas, siempre se puede tirar a avanzar más y más. A ver si os tocan armas repetidas de los gran, porque hoy en día tiene pinta de que se van a ditar varias. Por ejemplo, Galleon. Bonito. Ay, eres la única summon en la que ha gastado cristales, en piedras solares. ¿Por qué me tocas otra vez? Esta summon es brutal. Brutal. Para OTK, yo creo que es mandatoria. Porque puedes ir incluso con Rockero, puedes ir con Kengo y muchas cosas y hacer full Ogi con todas las potencias que tienes. Con Rockero haces doble Ogi y es una locura. O sea, esta summon es brutal en agua. Por eso le di piedrecillas. Ahora mismo ya no la necesito. Es una summon que está ahí que ya no pinta nada para mí. Además, solo la uso en el equipo de OTK, principalmente. Que por cierto, hablando de cositas de OTK y cosas relacionadas. En Kengo, diáspora, ha tenido una katana para agua muy interesante. ¿Un SR que no tenía? ¿Quién demonios eres tan olvidable que no te he tenido hasta ahora? ¿Quién demonios eres? Con razón no te tenía. Y no me acordaba de ti. ¿Quién demonios eres tan olvidable? ¿Quién demonios eres tan olvidable? ¿Quién demonios eres tan olvidable? O sea, ¿voy a hacer esto por los niños? ¿Nos ha salido alguien del vecindario de Flanders? Un poquito aterrador, pero bueno. Un SR que no tenía y no me acordaba que existía. Ya podéis ver la importancia que tiene para mí ese personaje. Y en 80 tiradas. Bueno, pues vamos a hacer ahora tiradas ya con cristales. Pasemos a las de 10 en 10. Para asegurarnos que toque, aunque sea una SR. ¿Quiere usted cambiar, por favor? Vale. Y vamos ahora de 10 en 10. 3.000 cristales en 3.000 cristales. ¿Eres un cristal mentiroso? Dime que sí. No, no lo eres, ¿verdad? Tenemos que poner cara de como Galion, que tiene los ojos que no lo sabe. Para que nos toque. A ver. No, no funciona. Vamos a hacer las cosas bien. A ver si voy a pinchar donde no es y la lío. Soy capaz de que se me vaya el ratón y pinche en corta la grabación. Y eso sí que sería terrorífico. Y vamos a ver qué toca en este cristal. Por cierto, estoy grabando, ¿verdad? ¡Oh! Último. Último. ¿Quién eres? Este arma me suena mucho. No es lo que necesito ahora mismo o lo que estoy buscando. Pero me suenas demasiado. ¿Tú no serás el de fuego? No, el de fuego tiene una cabeza dragón. ¿Quién demonios eres tú? Ok, Freyr. Vale, eres un personaje que no necesito. Pero eres interesante. Ya que puedes llevarlo a él como personaje. Y quitarte la cadena que te da su habilidad. Y no llevarla a sumo. Que hay que subirla hasta el máximo. O sea, es una forma barata de hacer algunas cosas. Ahora mismo en viento no me hace falta. Porque tengo cosas muy, muy impotentes. Lo que me falta son las armas. Pero el personaje es una opción más. No me desagrada. Mira. Otra cosita interesante que me ha tocado. Mira. Está saliendo bastante bien. Tengo bastantes personajes ya. Llevo bastante tiempo jugando al juego. Y que me toquen cosas nuevas es destacable. La verdad. Comparando las lunas doradas con lo que me ha salido. Me estoy teniendo un buen ratio de cositas nuevas. Venga. Esta es la 130. Ya estamos acercándonos a la mitad del Spark. Y no ha salido ninguna que está en el banner. O sea, tienen más porcentaje de salir. Otra nada. ¿Quién eres tú? Ya estamos cerca de llegar al límite del siguiente Spark. Si paso de la mitad del Spark ya es tirar para adelante. Porque de aquí al verano... ¡No! ¡Hijo de...! Para que entendáis mi odio, voy a mostraros. ¿Veis este Zeus? ¿Lo veis? Vale. No sé si en el crate tengo alguno otro. Voy a mirar rápidamente. SSR. Ese es el Zeus que me acaba de tocar. Vale. Vamos al Stash un momento. Stash de Summons. Pillemos... Luz. ¡Oh! Mira. Tengo dos más. Ahí no acaba la cosa. Vamos aquí a mi party de luz. Creo que es esta última la que... ¡Oh! ¿Veis este? Está al máximo. ¿Sabéis cuál es el mayor problema de todos? No he usado ninguna piedra solar. Todas estas estrellitas son otros Zeus que me han tocado. Estoy hasta las narices de Zeus. Hasta las narices. ¡Para de salir tú! Deja que venga Varuna. Deja que venga... Que venga otro titán. Que tengo solo uno. Deja que venga el resto. Por favor. Tengo cosas para pasarme a Prima. Le entierre. Me faltan los titanes. Maldito... Maldito enfermo. No dejas de salir. Es como la Summon de Lucifer. También he visto que tengo unas cuantas en el Stash. Enfermo. Obsesionado conmigo. Que en Lund no necesito más de esas cosas. ¡Ay! Me ha salido al principio Nehan. O sea... ¡Qué cabrón eres! Pero encima es que no necesito pasarme a Prima en Luz. Venga, va. Ya hemos pasado de la mitad. Ahora ya es tirar todo hasta el final. ¡Uno! ¡Uno! Ok. ¿Quiénes me acompañan hoy? Vale. Echarle la bronca a Zeus. Ha servido para algo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y Percival. Una cosa. Una luna dorada más. Otro infartito. ¡Varuna! ¡Al fin sale Varuna! Ahora el tema es... ¿Tengo para pasarme a Prima? Antes me salió... ¡Lancelo! ¡Oh! Hay mucho que experimentar aquí en agua. Menos mal que no hay una... Que la Guild Wars es la siguiente de las de tierra y no de agua. Si no... Estaría ahora mismo la cabeza a mil. Pero bueno, ya veis. Estamos en 80.000. Así que ya estamos en... Utilizando las reservas. Nada por aquí. 170. Ya estamos alcanzando los 200. Que no pasé como en el Blue Archive. Que... Que me salió todo al final. ¡Oh! Dos y uno al final. ¿Quiénes sois? Eh... ¿Tú puede que se acerque? No lo sé. Es una daga que no utiliza nadie. Así que... Esto ha salido hace poco. Pero no sé quién eres. ¡Oh! Una buena waifu. Es la hermana mayor de Gawain. Acaba de decir de... Como que me lleve bien con... Su hermano pequeño Gawain. Y lo primero es que se ha presentado. ¡Oh! No me acuerdo que hacías tú, señorita. ¡Uy! ¿De viento? Esto hay que estudiarla. Y no como estáis pensando, pervertidos. Después te das cuenta de que estás hablando solo delante de un micrófono níper y queda mal. Llevo una semana de trabajo bastante dura. ¿Qué queréis? No me pidáis utilizar bien las neuronas. Habré elegido otro cuerpo donde spawmear. Vale, nada. Sigo diciendo que el ratio de cosas nuevas está bastante alto. Estoy bastante sorprendido con lo que está saliendo. Nada del banner. Entonces has dicho que eso tiene un ratio más alto de salir. Pero... Vale. Gracias, KMR. Galeón va a caer. Lo sabes. Por mucho que vean las condas de mí, va a salir. Pero si cae la otra de camino, no estaría mal. Ahora mismo no concibo un equipo de agua sin Vajira. Y estoy jugando con Lily desde que la tengo un capeta al 100. Entonces tendría que cambiar mucho. Si sale esta, pues obviamente será para OTK y poco más. La nueva de agua. Que no me siguen el nombre. Porque no me he quedado con el nombre de ella. Pero para que os hagáis una idea. Es como Predator. Pero con otras opciones distintas. Está chula, está chula. ¡Ostras! Doble. No están al final. Así que posiblemente sean lunas. A no ser que sean Summons. ¿Eres una Summon? No, eres una Summon. ¿Y tu compañera? Tampoco. Y además, tú eres una espada inútil. Que yo recuerde. Sí, es bastante inútil. Y la katana esta es de tierra. Es bastante inútil también. Doscientos cuarenta. Nos estamos acercando ya demasiado rápido al Spark. Venga, venga. Tengo un palpito ahora y espero que no sea un infarto. Bueno, será un infarto. Vamos, KMR. No lo escondas tanto. Ahí, ahí. Ahí algo viene. Venga. Una, dos. ¿Nada al final? El reto está siendo muy espectacular. Todo se ve. ¡Ay, Dios! ¡Tú! ¡No! ¡Otra vez! ¡Juanita! Tengo muchas copias tuyas también. ¿Por qué no para de salir cosas de luz? Vale. ¿Y Tiamat? Que obviamente la tengo. Bueno. Tres más. Tres tiraditas más. Con suerte puedo llegar a ahorrar de cara al verano. Y ahí va a hacer un Spark con lo que venga. Una y nada al final. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale. Otra vez la caballero negro. Esta. Antiguamente se usaban dos copias al máximo. Ahora mismo desde que salió Lich cambió bastante la cosa. Así que no es tan importante. Pero sigue siendo un buen arma. No la descartéis si os toca. ¡Oh! Bien, bien. Tenemos ritmo ahora que llegamos al final. Al principio y casi al final. Una summon de mierda. Y... Un puño de mierda. Nah. Y última tirada antes de finalizar el Spark. A ver si me sale alguna en el banner. Así voy a por la otra. A poder ser que toque la de agua que quiero Sparkear a Galeón. Y no ha salido al final. Así que me parece que va a ser algo repetido. Sí. Es algo repetido. Esta... No sé ahora mismo si era Yggdrasil. Tengo... No, no. Siendo de luz no eres Yggdrasil. Y el arma... Bueno, tan mala no es. Tan mala no es. Sobre todo en luz al ser un arpa. Tener el boost este de CA. La podéis llevar con las arpas de... De Juni. Y hacer algo interesante. No es tan... No es una desgracia este arma. Pero bueno. Vamos a por nuestra señorita. Que es el objetivo de hoy. Y esto pues... Obviamente vamos de cabeza. A ver cuántos grand me faltan. Porque me ha salido uno. Me falta Vira. Mira. Un personaje de luz que no me importaría que me tocara. Por waifu. Y alguien más. La Golden King Knight. Tiene un arma bastante decente. El personaje no me importa tanto. Pero... Pero sigue siendo buena. Pero el arma es lo tocho en ella. Y... ¡Uy! Ya lo tengo todo. Vale. Los que me faltan no están aquí. Pero bueno. Vamos. Lo que os dije. El objetivo de hoy es la... La waifu máxima de internet. Que es Galleon. Y vamos a conseguirla. Su arma. Espectacular. Su mecánica. Del arma. Brutal también. El personaje. He visto números muy salvajes en algunos vídeos. Así que también pinta muy bien. Y tiene mecánicas interesantes con... Con la Zodiacal de este año. Así que... Vamos allá con esta señorita. Sí. La quiero. En los dos sentidos. Ven a casa. Mola que en el arma esté su cabeza ahí. Que pena que le he entendido prácticamente nada. Prácticamente nada. No puedo ni formar una frase con las partes que le he entendido. También recordemos de su lore. Cómo se comunica ella. Es... No utiliza bien los verbos. Habla como... Como un robot. Que está hablando desde fuera de su cuerpo. Entonces... Si ya me cuesta a veces entender lo que dice en japonés. Pues... Esto es un poquito... Un nivel... Bastante por encima de lo que tengo yo ahora mismo. Pero... Aquí tenemos a la señorita. Aquellos que disfrutéis de todas las razas al mismo tiempo. Ella está con nosotros. Si no os gusta ver a alguien con cuatro orejas. Os jodéis. Y aquí está la señorita waifu. Que obviamente... Le voy a dar un cap. Lo vais a ver ahora mismo si puedo. No. Partí no. Niper. Partí no. Ya te estás emocionando demasiado. A ver. Los personajes nuevos que me han salido hoy. A ver. SSR. Pues... No está mal. Cuatro personajes nuevos. De los cuales dos son grand. Dos de viento. Que... Ni fu ni fa en la necesidad ahora mismo. Porque tengo... Cosas muy exageradamente buenas en viento. Y esta tengo interés por saber... Que... Que hacía. Básicamente. Que demonios hacías tú. Viene con varios Old Leaf. Y... Tiffon Crest. O sea. Esta es para... Esta es para Tiamat. Además es... Staff. Especial. Humana. Humana. Sí. Esta tiene pinta para batallas largas con... Con Tiamat. No... No es mi necesidad en absoluto. Y vamos al Uncap. Uncap de personajes. Aquí veis lo que me falta por uncapear. Unos cuantos... Eternal. Tengo todos los Eternal actualmente. Y estas dos que... No... No están uncapeadas. Pero que la vamos a hacer. Vamos allá. Con esta señorita que... Quiero ver el Uncap. Con mis propios ojos. Básicamente. A ver. Uncap twice or more. Farther. 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 A ver qué... A ver qué nos dice. Me pasó lo mismo que antes. Le he entendido... Algo que tiene que ver con... El cielo. Eh... De que... Está hablando de que... Algo es la totalidad de todo. Y la parte final es... Es lo que me... Daría un poco de contexto de lo anterior. Y no lo he entendido. Pero bueno. Aquí tenemos a nuestra señorita. Que no se ve del todo. Porque la imagen es bastante más grande. Por aquí arriba. Se ve hasta arriba del todo. La cabeza de ella. En forma de dragón. Y... Su arma cambia un poquito. No está mal. Qué bonita es. Qué bonita es. Y nada. Hasta aquí sería mi vídeo del Spark de Galleon. Espero que os haya gustado. Y a esperar que a lo largo del día de hoy va a haber bastantes vídeos. Porque hoy es el aniversario de Shadowverse al mismo tiempo que esto. Así que voy a hacer mi selección de líderes. De la votación de líderes. La votación de otras cosas que hay. Apertura de sobres. Y... También voy a hacer el análisis de estos dos personajes. Los que han salido hoy. Así que... Va a ser un viaje tirado para mí. Y espero que os guste el contenido que os voy a subir. Ya sabéis que me tenéis también en Twitter y en Discord. donde contesto vuestras preguntas al mismo tiempo que aquí en la caja de comentarios de este vídeo. Si queréis compartirme si vosotros hacéis Spark o si preferís por alguna razón, la que sea, no hacerlo. Pues estoy receptivo para poder escucharos y debatirlo. Ya os digo, en Twitter y en Discord tenemos conversaciones bastante largas sobre este tipo de temas. Y... Ahí os espero. Hasta luego. Hasta otra. Y que se haya grabado esto, porque... Obviamente no lo voy a repetir.